Me parecen una puta mierda, ¿vale? Me parece una puta mierda. Estos nominados me parecen una puta mierda, la verdad. Creo que están un poco cogidos con pinzas, la verdad, pero me parecen la mayor basura. ¿Cuál es? Es que también el Fólagor no vea, macho. Ha ido a cuchillo. O sea, que lo puedo opinar, por supuestísimo, pero es que yo soy de los que piensan que hay que cuidar las palabras un poco, tío. No es lo que dices, es cómo lo dices. De hecho, tú opinar que los nominados de algo no están bien escogidos, lo puedes opinar, no es nada malo, pero es que es cómo lo digas, tío. Es cómo lo digas. Desde el respeto, por supuesto, que se puede decir, pero es verdad que si tú estás nominado a algo y te dicen, estás ahí y tu nominación es una puta mierda, pues normal que tú digas, escúchame, díselo a la organización, pero te quieres que te diga, ¿sabes lo que te digo? O decirlo con... yo, moderando un poco las palabras, tío, no sé. A mí me han educado así en mi casa, ¿sabes? Gracias.